Del suspenso al terror, de la pobreza a la riqueza sin esfuerzo, son los escenarios retratados en El Pacto, libro del escritor Franz Simeon, quien la tarde del pasado jueves presentó su primer libro en español, en la sala de conciertos de la Casa de la Cultura de Ensenada. Franz Simeon explicó que El Pacto no necesariamente retrata las creencias haitianas, ya que las tradiciones y formas religiosas abordadas en su libro se ubican en cualquiera de las culturas americanas, en las que se da gran importancia a la relación entre el bien y el mal. Significa que esta cultura que tiene tanta nuance, tanta diferencia, tantas pequeñitas cosas que si uno no sabe, uno va a creer otra cosa. Es lo que ya transpira en este libro, cuando un padre que tiene algo de dinero, decida que yo voy a vender las almas por dinero. Yo voy a vender mis hijos cuando nacen por dinero, antes que nacen y si el padre, el pacto con el demonio. Y cuando nacen los hijos, lo que pasa es que el primero que nace vive el segundo demonio, el tercer vive el otro demonio. ¿Qué significa eso en la mentalidad de mi país? Uno para ti, uno para mí, uno para mí, uno para mí. El demonio toma el suyo y te deja el tuyo. Y la razón que te deja el tuyo no es tanto por contar, es para asegurar más tarde que esos hijos no van a tener hijos y va a continuar lo mismo o lo mismo es un pacto que jamás se termina si no se hace una acción muy radical para terminar eso. Gracias. 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 Gracias.